En el último año y medio, la población de la tercera edad ha sido una de las más afectadas por el COVID-19. Es por esto que hoy les rendimos un homenaje. Ellos anunciarán quiénes son los convocados a la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile. La Selección Colombia 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 La Selección Colombia